La abuelita regresó donde estaba Andrew y ella dijo no lo voy a despertar de ese sueño eterno así que a la viva la vas a despertar ya y el de una se despertó y dijo pero que es esto me duele todo abuela y tu no eres un huevito y ella le dijo no mijo de pronto te soñaste eso yo no se yo apenas te vine a despertar y el dijo bueno esta bien entonces me voy muchas gracias abuelita y se fue Abuelita estaba muy feliz porque por fin se iba a hacer el encantamiento iba a cambiar de cuerpo con Canditas pero resulta que al día siguiente se despertó y se enfadó porque no le funcionó ay no no sabía porque no le había funcionado y ya no sabía qué hacer ya le iba a tocar vivir ahí En ese almacén bueno en eso estaba Canditas, Akirita y Nav dormidas y Canditas se despertó y dijo estas si son locas como que no pasó nada así que les voy a hacer el desayunito ay que cochitona Nav ay tan linda Akirita ahora sí Se fue súper rápido a hacerle sus huevitos fritos y ya cuando todo estuvo listo las llamó y Akirita de una llegó dijo yo quiero yo quiero yo quiero y se fue rápido y Nav no espérame espérame y bueno se sentaron y Akirita dijo jaja te tocó el huevo quemado y Nav como que no 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 yo eso no me lo voy a comer yo creo que mejor te lo dejo a ti Canditas y Canditas como que no Y ella llegó y dijo si yo me como este pancito mira como me lo como ñam 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 Canditas no se lo quería comer y ellas le dijeron no no puedes desperdiciar comida y Canditas como que si tienen razón y se lo comió y Canditas se fue a preparar y ellas muertas de la risa bueno en eso Canditas tuvo una idea y se las llevó donde el sastre y les dijo bueno ahora sí van a cambiar y nos vamos a poner algo para que no nos reconozca la abuelita Y Akirita de una llegó y cogió su vestidito de color amarillo y se lo puso y Nav le dijo no no te puedes poner eso no luce conmigo entonces Akirita le dijo no me importa si quiero y Canditas dijo parale parale pero llegó Nav y dijo ahora me vestiré bien feo y llegó y se vestió así súper mega feo y entonces dijo ahora sí solo me faltan las gafas y fue donde Akirita y Akirita dijo eso no va conmigo quítatelo y ella no esa era la idea cambiar así no nos va a reconocer nadie entonces Canditas dijo vámonos vámonos y entonces ellas llegaron y la rodearon y le dijeron no faltas tú así que bueno vamos a transformarte Y llegó cataplín cataplín cataplum y de así quedó Canditas ay no muy chistosa pero le faltaba algo entonces Akirita llegó y le dije es que no 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 yo te voy a poner unas gafas mira ponte estas y todas quedaron muy chistosas ay no entonces en eso Canditas les dijo como que bueno ahora que ya estamos ya sé donde las voy a llevar donde mi amigo va a ver que el que descubre En eso llegaron donde el amigo y entonces Nav y Akirita quedaron como que Canditas está loca aquí nunca vamos a resolver esto pero bueno sigámosle la corriente y Candita le dijo al amigo que lo ayudara y él dijo bueno yo las ayudo pero deben consumir algo del local en eso ninguna de ellas tenía dinero pero bueno la única que las rescató fue Akirita y les dijo bueno yo les gasto vamos a sentarnos listo en eso ya tenían la bebida y dijo bueno pues Ahora sí dinos cómo vamos a encontrar a la abuelita y él dijo bueno esferita esferita dime dónde está la abuelita entonces la esferita le dijo que un perro las iba a guiar y Akirita no tú nos estás mintiendo y pues nadie le creyó y entonces decidieron irse de ahí y él como que no no me creen será que encontrarán a la abuelita nos vemos bye bye